¡Ey! ¡Muy buenas cavernícolas! Bienvenidos a Cuevita Gaming, soy Pati Todo y estamos una vez más en Pamitodo, nuestra multiplayer con un montón de jugadores. Empezamos por los primeros, por los clásicos, Cranston en Castilla, Matherhorn en Inglaterra, Fabián ahí en Polonia, Trajeano tenemos en Milán y Gorilla en los otomanos. En la última sesión se habían unido la Crocs en Suecia, Tozaro en Milán y Noveno en Legionario también en Austria. Y en este caso tenemos a Mr. Potato que se ha cogido Mason, así que, vamos a darle cañita. Empezamos, vamos a ver si se mantiene esto correctamente. Ya nos contarás, señor de Mason, cómo ves el país y demás. El león se quiere rendir. Dame esa manca cuando puedas. Aprovecha esta guerra y cogete por lo menos Rioja, ¿no? Sí, ya, es lo que voy a hacer. Quiero a mi core de vuelta, ¿sabes? Mira, tus vajeros matan a los navarros. Hombre, ya podrán, ¿sabes? Caigan los asedios, ya estará todo. Quedará asediar León en sí. Deja a los franceses de Grecia. Deja a los franceses de Grecia que... ¿Franceses de Grecia? ¿Qué? ¿Los franceses de Grecia? Eso dice, el otomano vendiendo franceses a cachos. ¿Ves de turistas, si no pagan el visa? ¿Cuándo se va a acabar lo del cisma? Nunca. Yo como no tengo cisma... Yo no tengo cisma. ¿Cómo llevas la regencia? Pues eso iba a hablar contigo. En cuanto tenga... Hacemos nuestro pacto. Me gusta el mapa de autonomía de Castilla. A ver, que te... Pisa la espada. Es igual que el de... Es igual... Mira, es igual que el de tecnología. Bueno, igual, igual, ¿no? Tienes ahí Valladolid que... La tienes del 55, no está mal. No sé ni como que está del 55. Porque es la capital y tiene todos los chetos del mundo. Mira, comparas Castilla con Horda Blanca. Joder, es que la legitimidad te está destrozando, tío. Madre mía. Bueno, y las tasas, la descentralización, la propiedad de la iglesia... Te está destrozando todo. Matrimonio real con Escocia. Vamos a rechazar. Bueno, tú eres como... Las Canarias. No, sueco no puedo, pues no tengo hueco, tío. De hecho, pierdo dos huecos. Qué pena. Yo tengo... Yo tengo siete huecos. Pierdo dos de diplomático. Yo tengo dieciséis huecos... No, catorce huecos, pero tengo dieciséis relaciones. Tengo cinco huecos, tío. Es que en el norte, como que hay muchos huecos. Quiero que te reduzca la inflación. No. Darla al botón. ¿Cuántas tenéis? Yo tengo uno. Tengo como doce vasarios, tío. Cuatro coma treinta y una inflación. Cinco treinta y cinco. Tomás, ¿quién más? Tengo que no tengo el oro. Eh... ¿Alguno está metido en algo complicado? Metemos dos, a ver si aguanta. Dale, dale. Tú dale, Calo. No, eso no le des. A ver, guerra en Holanda. Vamos a ver. A ver si está pegado, ¿no? Pero se ha caído. Llamé francesa que estás a... ¿Qué cojones? Te han declarado la guerra. Te han declarado la guerra... ...Bulgaria, Moldavia y un mierda, ¿no? No, vamos para atrás. ¡A lo menos! A mí. Me han declarado la guerra y a mí. ¿Qué hacen? Uy, ¿uno personal de Serbia? ¿Con quién? Con la gente. Pues... la verdad es que lo he quitado demasiado pronto, pero lo podemos mirar. Con el as. Lo que se acaba de comer. Lo tomaba. ¿Qué cojones? ¿Por qué tengo 0,5 de moral? La crita rota. Yo tengo bancarrota. Míralo en militar porque tienes 0,5 de moral. Pero por eso tengo la guerra. ¿Qué coño ha pasado aquí? Gracias Aragón. Aragón eres un buen amigo. Pues ya... Lo tengo todo bien. Solo por eso serás mi vasallo favorito. El militar te lo digo. Ya estoy en militar. Pero en plan... En... Calgatón encima de tu moral y ya está. Claro. Ahí te dicen los modificadores. Espera, ¿en dónde? ¿A qué? Maldita bohemia. Estúpida y sensual bohemia. Te lo miraba, tío. Espera, que no. Pero será muerte. En la pestaña militar, donde la tradición armada, lo siguiente es moral. ¿Por qué Foix y Aragón tienen la misma bandera? Nunca lo entendí. Me pone... Por... Prestigio... O sea, no me quita nada, tío. Solo me suma. Pues... ¿Y cuánto te dice que tienes que tener? Pone que tengo... Que debo tener aquí... 0,5. ¿Qué cojones? Dame Cáceres. Pues ahí te tiene que salir de alguna manera. No, no, no. Solo me suma, tío. No me resta nada, tío. Pero te pondré la moral base. Tanto. ¿Tienes el mantenimiento puesto? ¿Tienes el mantenimiento puesto? Yo tengo azofe. Pues yo qué sé, yo tengo... Vaya bug, no sé. No, no. Ya no tengo una mancha. No, pero te juro, tío. ¿Qué coño está pasando aquí? Pero tienes... No sé, tío. No, tío. O sea, pero qué cojones, tío. O sea, que tío no me hagas, dices, ¿no? Tío, me van a reventar, tío. Porque 0,5 es moral, yo no hago nada. Podría morirse mi rey, en serio. Me lo andría también. Me lo quiero fundar en el Reino de Aragón. Yo también. Bueno, tu mano ves comentándonos... Si avanza eso o qué. Pero por alguna razón tienes que tener eso, no... Ah, y de repente se me empiezan a construir cosas solas, tío. ¿Qué está pasando aquí? ¿Estás en no tu manos? Sí. ¿No tienes puesto algo que la guía funcione a la vez que tú, o algo por el estilo? No. Qué guapo. No sé, tío. Se me están construyendo barcos solos y edificios. Yo no estoy haciendo una mierda. Ha sido a gusto. Es una desinclonización, eh. O sea, tío, ¿pero qué coño está pasando aquí, tío? Porque tengo... Pero estás metiendo... Vamos a ver. Es que eso tiene pinto de que... O sea, ¿tú estás manejando las tropas y todo lo demás? Sí, sí, sí. Aunque ahora no se mueven, tío. Porque no puedo. No en serio, tío. 05... Y me estás reventando a la capital, tío. Manda huevos. Pues desde luego es raro, tío. Oh, no. Se ha muerto mi supergeneral. Me cago en... Qué pena. ¿Has cancelado los nuevos edificios? Sí. Ay... Pues si se te construyen más, nos dices y... Es el otro juego. Increíble, tío. O sea, pude haber ganado ya. Ataqué todo tranquilo a cinco. Ya no me deja mover, tío. No tengo que correr todo esto. ¿Estás peleado? ¿Y tu oña contra Peskov? ¿Qué coño? Está el aliado mío. Joder, tío. ¿Qué coño ha pasado aquí? Qué conquistador, ¿no? Es lo que toca. ¿Qué pasa? Estoy en tregua. Bueno, mando mis tropas, tata. Quiero dinero. Siu Niall cae en bancarroto. Ah, joder. Que tengo 0.5, ¿por qué? Eso tiene que ser porque has tenido algún evento o algo por el estilo. Mire modificadores de país, a ver qué tienes. Sí. ¿Y dónde? ¿Los modificadores del país dónde están? ¿Aquí? ¿O dónde? ¿Dónde? En gobierno, en country modifiers. Sí. Míralos todos. Donde siempre. Aquí. No, no tengo nada de esto, tío. Míralos todos porque tienes que tener algo que te dé... No, aquí tampoco, 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 tampoco. No, no tengo nada de eso, tío. Tendrás 0 tiempo de moral por... No sé, no tengo ni idea. ¿Qué hago? ¿Permito una sinagoga en Liguria? Es que... me parece... Pregúntale a Grananga, ¿qué ha ocurrido? Yo así no veo jugar, tío. Con 05 moral y me estás reventando, tío. Pero por algo tengo esos 05 de moral. No, es porque sí. Pero es que no, no. O sea... Yo no he pausado, ya empezamos. Ay, no ve, no... No, se supone... Sí, no lo bien, pero eso tiene... Tiene que tener una explicación, el 05 de moral, no es porque sí. Y es que además me pone 05 moral y me pone por prestigio más 7, por tradiciones de la armada más 13. Pero te pondrá, ¿cuánta moral tienes que tener de tecnología? Por tecnología 0, me pone. Pues ahí está el problema. Y tengo 8 de tecnología, tío, no sé qué decirte. Pues eso tiene que ser algún modificador del país que te mete un menos 2 o lo que sea. Echar un vistazo. Y ya lo estoy mirando, y no me dio nada de eso. Y en los triggers... ¿Dónde hay que son triggers? Esos son los que te salen en las 5 de abajo, en la edad 4. Debajo de Minimata. Debajo de Minimata. Es donde sale lo del Cisma, de la centralización... Está el Ledger activado, por cierto. Tío, pasa algo porque Noveno no se está recuperando de... Ya... Se ha muerto. Se ha muerto. Un mes atrás. A ver, quito la pausa. No sé, tío. Un mes atrás. A mí me sale que estoy un día atrás. Vale, que se ha quedado totalmente parado. El Ledger activado, por cierto. Sí, es que no lo quitamos el primer día y no se puede poner. Ah, vale. Vamos a mirar las tropas de... Noveno no recupera, eh. Noveno no avanza, tío. Sí, no me sale, no pasa nada. Vamos a hacer un rejuesto. Sí, así miramos. Además que estoy viendo como una carreta de esas comerciales va hacia atrás. Qué cojones. Pero bueno. Bueno, estamos de vuelta. Hemos perdido al austriaco, que ha tenido que irse. Y el otomano sigue con sus problemas o los tiene recuperados. Como que de repente mis tropas ya no tienen nada. Qué coño está pasando aquí. Ahora tengo 2,5 de moral. Madre mía, voy subiendo. Qué cojones, tío. Bueno, ya está. Tienes un bug. Será un pequeño bug. Como del bug, eh. Por favor, muérete el rey. Ya podría haber dado el bug. Más de una moral. Creo que no pido tanto que te mueras de una puñetera vez, Pedro I. Pero tampoco me importaría que se muriese el mío. Que no Escocia, que no... Mira, mira los reyes de la península. Pedro de Portugal, Pedro de Castilla, Pedro de Aragón. Sí, bueno, y además los de Castilla y Portugal, que no solamente son Pedro y Pedro, sino que son Pedro de Borgoña. Al final acabará siendo una única casa de Borgoña unificada. Que no una, pues tampoco me interesa eso. Bueno, ¿no estabais hablando de repartiros los otomanos o qué? Bueno, yo prefiero ir a hacer algún momento en el que no estés presente para que no te sientas violado, pero bueno. Has tenido suerte. No sé, tío, pero de repente me bajó a todo esto y de repente me volvió a subir, ¿sabes? Tengo una flota bugueada. Tengo una flota con cero barcos. Pues, eh... Que técnicamente está protegiendo el nodo de Andalucía. Un vinalado o lo que sé, ya está. Si no puedo, no existe. Oye, Andalucía tiene un montón de... Oye, Andalucía tiene un montón de reclamaciones, eh. Tiene dos núcleos... Y bastante reclamaciones, eh. Tiene un núcleo en Hungría. Vete ahora con Hungría, a ver qué pasa. Pues que pierden. Bueno, Hungría está con la plaga. Lo que ves. El único lugar que está a salvo de la peste es Castilla, y sin cara. Sí, claro, sin campesinos yo también. Campesinos es fácil, ¿no? Que no sea salvo. Claro. ¿Y cómo coño sabía a los búlgaros que tenía 05 en moral? Porque la IA lo sabe todo, tiene cheto. La IA tiene cheto, sabe todo, tío. Sabe de todo. Cuántas tropas tienes, cuánto de moral... Cuánta moral, cuántas soldades que tienes que dar, lo sabe de todo. Claro. Sabe también si tu aliado ha ido de la partida. Bueno, eso no porque le da igual, pero vamos. No sabe sobre lo tuyo, pero me lo sabe también lo de tus aliados. Voy a subir a 2, a ver. 2 a 2, por fin. ¡Corran, corran! A ver, a ver, no cantemos victoria. A ver quién es ahora. De momento, el que más está largueando es... Yo. Más o menos, bien, no más o menos ya. El que va mejor es Fabián, creo. ¿Packia? Sí, Fabián antes, sí. Hostia. Oye, Fabián va por delante de ti, algunas veces, ¿qué pasa? No, a mí me sale que va por detrás, pero yo voy siempre un día antes de lo que marca. No, el que va por detrás es... Matterhorn. ¿Matterhorn? Matterhorn, azul. Sí, mira, ahí está. ¡Matterhorn! ¡André, ya te lo digo! Es que soy un puto agujero rojo. Tiene casualidad. Ahora que vulgar, ¿y ahora qué? Ahora te reviento la cara, cabrón. Hay que eliminar al inglés. ¡Pelea, pelea! Pero vaya hincha o no. Pero, ¿cuándo se va a morir el maldito rey de salud? Si es que llevo pidiéndolo 80 millones de años. Muérete ya. Nunca te pedí yo un matrimonio ni nada por el estilo. 61 años. Debe estar muerto y enterrado en esa época. Ah, mira. Hablando de lo de Pedro y Pedro, también está... François Valois y Francesco Valois. ¿Eh? Pues con las peticiones de mierda. Solo pierdo. Ha muerto el super rey de Borgoña. Borgoña no tiene rey. Borgoña es un... Ha ido a Hungría. Ha muerto el super rey de Hungría. No. Pues me podría no haber dado ni un personal. Por ejemplo. No, porque tiene heredera. No lo ves. Bueno, pero... Era mi sobrina nieta, seguro. Sobrina nieta. De Bulgaria. Sangre por los ojos. Que no es Bulgaria, que es tan nuevo. Para mí es Bulgaria. Se divide, ¿no? Por un... Muy entre de él. ¿Por qué está tomando canda? Es mi amigo. Uy, Nápoles contra Tesalia. ¿Qué es esto? Nápoles entra en Grecia. Va a conquistarme ahí partes de... De Piro. De Grecia. Bueno, bueno. Ya va diciendo que es suya, eh. Va a haber uno en personal. Lo sabes perfectamente. A lo mejor el austriaco tiene otras opiniones en el caso. A lo mejor el otomano reventa a los de aquí, eh. Que no me gusta que estén en Grecia. A mí me gusta el país de Anjou. Que tiene cores por toda Nápoles. Otomano con esa moral. Ahora tengo 2,6. Chavales. Hostia, es verdad. Anjou tiene Nápoles en cores. Ay, qué bonito ya esto. Qué bien vuelve a estar mi castilla, más o menos, con nuestro vídeo. Falta que perdamos el decline off. Vale, yo ya voy ganando un poco de dinero, menos más. ¿Lo ganas? 5, bueno, 6 con el lejardito sin mantenimiento. Pero me he quitado ya los malditos préstamos. Ya tengo que hacer un pool importante por seguirme bien otra peste. Que nos conocemos. Siempre tendrá a tu amigo milanés con su banca preparada y cosas. Vienta ahí. Inventa la península y ya está. No estuvo el milanés la otra vez. Sí, pero bueno, ahora está resurgiendo la banca italiana. Eso es los Medici en Florencia, no en Milán. Los Medici... Bueno, aquí está los Forza. Los Forza, correcto. Vamos a los Forza. ¿No le has quitado provincias? No, tío. No quiero... Tengo un poquito de soldadesca. Lo que... los Medici es que se están pegando con Pisa, cómo no. La relación siempre perdura. No, aún no es la época en que gobiernan los Medici es más tarde. No, queda un poco, pero ya se están pegando desde un principio. Te pones la embrosina. Pina 2, anda. Es que... Abajo, mira. A ver, a ver si dura. Espera. Muérete, Pedro. Muérete, Pedro. Vamos a ver lo que dura. Aunque no sé cómo mantener la unión con Aragón, la verdad. Con piedras. La verdad es que la familia es Forza... Bastante bueno el... Tienes amigos históricos, ¿no? Con esta gente. Tienen con Aragón, sí. Ya está. Con... y con Portugal también lo tengo. Una... un archiobispo, bien. Oh, es Gorila esta vez. Ah, lo tomaron ahora. No es uno, es otro. 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 Más argumentos para la coalición. Tienes tantas ganas de revelaros. Cada vez que hay una guerra es un por culo, tío. Cago en la puta. Bueno, acabad este episodio. ¿Qué? Que se me salió, pero acabad el episodio este. Ya voy yo al siguiente. ¿Seguro? Son diez minutos, eh. Ah, por eso... por eso está todo. Sí, apasionado. Vale, pues vamos a continuar. Ya, ahora vamos a desconectar dos, eh. Me va a saltar un desastre en serio. Yo voy a reiniciar, vale. Vale. Habrá bajado la velocidad porque se ha caído. No, porque... Pues es probable, sí. Antes, si me salta un desastre, vendrá. Pues ahora mismo no. Estoy ligado. Anda, mira, ya el león no existe. Ni la rioja. Le falta ahora recuperar las partes de Granada y ya está, Castilla. Sí, subir la autonomía y... Perder lo del de Klingon Fall porque tengo más diez de un res todo el rato. Eso se podría haber ido conquistando León. Joder. ¿En serio? ¿Cómo van a matar yo a estos? ¿Qué te ha saltado? Pues... Porque la Jihad. ¿Son Ghazis o son... Los Ghazis, no, los Ghazis. Si te toman eso, solo no te harán nada. No. No, tiene que pasar un tiempo. Bueno, ya, pero... Ya lo entiendo así. No puedo mantener más ejército. Mil hombres, es lo que te... De gasis. Es que de Klingon Fall, tío. Muérete de una vez. Es que me vendría también que se moriese el rey. Una vez. ¿Cómo que he cogido un préstamo? Me cago en la leche. Encima tiene conexión de río por todos lados, eh, jefe. No. Madre mía. Esperas que batalla cámara lenta y son mortales. No sé serio, eso es lo peor, tío. No. Pedro, que te peguen un tiro, por favor. Te peguen un tiro. Vas a ganar, ¿no? Tienes mi unidad moverse. Tengo... River Crossy. Es fijado, tiene todo River Crossy. Tiene... Tiene lo mismo que tú en disciplina. Tienes tú más moral. Tiene lo mismo que yo porque son mis rebeldes. No sé si tiras por idea administrativa o idea defensiva. Bueno, defensiva no hay. Es verdad que hay algo ya más de ideas. Todas las rojas que le haga son bienvenidas. Hombre, el rey recupera también. Bueno. Mejor ganas, eh. Ay, Zagoya intentando hacerme reclamación. No creo. No puedes meter a un mercenario, aunque sea. No tengo dinero para reclutar. No puede... Es que te estás comiendo menos dos, tío. No, también no me queda otra. No puedo entrar por ningún otro lado. Todos tienen... River Crossy. Todo. O sea, la velocidad anda. Maldita plaga. Es que podría mantener más tropas, pero es que con la mierda de la autonomía... Ya, claro. Y... Si es que si no tuviese el decline and fall, ya está. Ahora, ya podría subir la... Bajar la autonomía en todos los lados. Un rato, pero claro. No tengo esa mierda. No tengo esa mierda. En varios sitios, eh. Mira, ves. Dos. Dos. Te está bajando mucho en algunos sitios. Mira tu capital, por ejemplo. Te está bajando muchísimo ya. Te he bajado yo. No, pero... Te está bajando... Diariamente. No, no. 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 No, no. No hay tan ayuda en los rebeldes. No, no me va a saltar ahora un desastre encima. No hay nada que me ha saltar rebeldes. No hay nada que me ha saltar rebeldes también. Ya que tienes que bajar, pues baja del todo. Sí, pero es que ahora estoy guiado. Pero estamos invadiendo Si es que No ha sido exactamente así El gran oscure ya en... En furia, las gotiche Bueno, hay mucha gente aquí que no nos está diciendo nada Por ejemplo, en el este, ¿qué tal van las guerras contra Anopuroz? Nada, un paseo El maldito Moscovita, me ha quedado las cosas Bueno, bueno, aquí está el Moscovita por un lado y el Soko por otro No, es que hace mucho frío ¿Y Smolens ha capturado la ciudad de Anopuroz? Sí, sí, esa la quería yo, pero la ha capturado el puto Smolens No sé por qué Y bueno, ¿qué tal vas tú? Pues yo voy a sacar Un sufrimiento, la red de espías Sí, es un poco lento, la verdad Sí, es un poco lento, la verdad Bueno ¿Qué es eso que suena de fondo? ¿De un robot o algo? Sí, 8 Ya llegué ¿Qué tal vais? Pues vamos a acabar ahora En breve, en cuanto termine el año En cuanto termine el mes Pero no me golpes con mi propio país de mierda Mi otomano de cada una guerra El mamelúco le está dando caña Sí, el mamelúco le está dando caña Sí Ya está haciendo como yo, tío Le están asediendo la capital los franceses Ah, no pasa nada Coalición mamelúca francesa, tío Ah, sí tengo más franceses que vender Más bien, creo que es que es al revés Más bien, creo que es que es al revés Un beso tiene un 0,5 de moral Sí Está habiendo guerra, eh Espera eso, ah, mira, me encarró hasta de los mamelúcos Ahí de los otomanos No pasa nada, tío Yo me recupero, claramente Bueno Voy a París Le robo el dinero, vuelvo para aquí Y lo distribuyo El dinero de Parísino está en manos de prestamistas Aquí no tiene dinero Ahora no Yo sabes que siempre puedo apoyarte económicamente Nada más A ver, señor de Saludson Por favor Ha llegado su hora ya hace mucho tiempo ¿Por qué no se muere? Pero italianos, creo que sí Me robo ya, yo no sé ni cuantos puntos diplomáticos Hagamos una cosa Segunda batalla El sanitario ha hecho de esa abuela en Italia Él lo regala Y yo me encargo de esa luz Sí, claro, y me encargo yo también de Bohemia Y del Medio Imperio No, es cosa que tienes que hacer Para quitarte a ese del medio Bueno, cuando termine noviembre Hacemos un rejos para que entre Gorila Terminamos este capítulo Y nos vamos al segundo Vale, ahora sí ganas, ¿no? Supongo, pero... Lo mejor que puede pasar es que ahora Bueno, le corte la cabeza al rey O sea... Y yo en vez de iniciar el EU4 Inicio el HOI4, ¿sabes? Mi inteligencia es máxima Eso hemos visto Vamos a meter entonces aquí Un pequeño corte Volvemos para vosotros el próximo día Para nosotros, apenas unos segundos Nos vemos Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao